El domingo 12 de julio, Israel Alvarado abandonó el área COVID del Hospital Regional de Huaco. Iba con una saturación de oxígeno menor al 90%. A pesar de su delicada condición de salud, este huaqueño no quería estar un minuto más en el centro hospitalario. Su objetivo era llegar a Sanagua, donde tenía la esperanza que un médico privado lo atendiera. ¿Cuál fue el asunto de verme obligado a abandonar? Porque ya eran 18 días y seis días atrás o siete me habían suspendido el medicamento y yo sentí que me estaba complicando nuevamente. Yo le dije a los médicos que estaba ahí solo por el oxígeno, que me dieran de alta porque me sentía mal. Iba a buscar afuera un médico privado. Entonces ellos me dijeron que no, pues, que no se podía por mi estado de salud, no saturar más de 85, 88, cuando más. No se te puede dar así. Pero yo intento insistir, entonces yo se los pedí, por favor, por favor, doctor, déjeme ir, que yo ya no quiero estar aquí, me estoy complicando. La cosa que después llegó y me dijo, no se te puede dar de alta. O sea, aquí la única opción es que abandoné. Entonces, solo me vas a firmar abandono y te vas, pues, si te quieres ir porque de alta no se te puede dar. Ya mi jefe dijo que no. Este maestro de obra, de 38 años, permaneció 18 días en el hospital. Antes, había pasado otros 11 días tratándose la enfermedad en su casa, en San Lorenzo, un municipio localizado a menos de 30 kilómetros del casco urbano de Boaco. Yo quise quedarme aquí en casa pensando que me iba a recuperar. Me dieron el medicamento en el centro de salud de acá de la ciudad y quise quedarme en casa recuperándome, pero no, fue difícil. La enfermedad avanzó hasta el punto que me vi obligado a ir al hospital. En el hospital de Boaco tuve 18 días. Desde que llegué me pusieron oxígeno y cumplí los 18 días y siempre estaba con oxígeno. La saturación no pasaba de 85, 88, 90 cuando más alto. Y los médicos para darte de alta, pues, ellos piden de que sea de 95 para allá, pues, pero yo desgraciadamente nunca llegué a saturar eso. La decisión de Israel fue consensuada con su familia, quienes confiaban en el médico privado de Managua. Yo le dije a mi familia, porque hablaba con mi esposa, aquí una de dos, la bebemos, la derramamos, como dice el dicho, pero yo tengo que salirme de aquí. Yo siento que si yo sigo aquí me muero. Aquí me espera la sala donde están los complicados y luego la bolsa plástica. Así con ese lenguaje le hablé a mi esposa, yo tengo que irme de aquí. En Managua, Israel se quedó en la casa de un hermano. Fue atendido por un doctor que en las mañanas trabaja en el hospital Antonio Lenín Fonseca y por las tardes en su clínica privada. En la capital estuvo solo cinco días. A su vivienda en San Lorenzo volvió el viernes 17 de julio. Entre inyecciones y medicamentos, la primera compra que hicimos se fueron unos 12.000 córdobas. 12.000 córdobas. Luego seguí con más medicamentos, redondeando 30.000 córdobas. Sanarse afuera te genera un gasto de 30.000 córdobas como mínimo. En los departamentos de Huaco y Chontales, los médicos privados han sido una opción para pobladores de la ciudad o el campo que temen asistir a los centros públicos. Me atrevo a decirte, llegó un momento que nadie iba al hospital porque la gente lo miraba con un mecanismo de defensa. Si voy, voy a adquirir una mayor carga viral. Entonces cuando comenzaron a morirse y a fallecer, y hubo una tasa de letalidad la más alta en ese momento, la gente tenía horror y era al hospital y a las unidades de salud. El temor a ser discriminado por el tema político también pesa a la hora de decidir tratarse o no a través del sistema público de salud. Este es el caso de Donald Amador, poblador de Santo Tomás Chontales, quien se contagió en julio. Ir a un centro de salud es para que solo me den una receta. Uno. Dos. Yo soy adversario político y procuro no hacer uso del sistema de ningún tipo. Los impuestos porque estamos obligados, pero cuanto menos, cuanto menor asistir al sistema público, por mí, por mí siento de que, o sea, es que siento que no hay una respuesta correcta de parte del gobierno con su ciudadano. No fui a la consulta propia del médico. Sí consulté vía teléfono, le expliqué mis síntomas, pero la verdad que yo me adelanté porque ya llevaba dos, tres días de estarlos tomando y me dijo, bueno, que eso era lo básico. Y que la durabilidad del proceso de combatir el antibiótico de la citromicina con el virus era un proceso de cinco días. El sistema público no ha llenado las expectativas, tanto desde el punto de vista de la participación social. Aquí participación social ya no hay. ¿Por qué está débil el sistema? Porque les puso una chaqueta política. 40, 39, y ahí andan ahí, entonces la gente. El famoso MOSAF, que es el modelo de atención comunitario, es una gran mentira. La epidemia los desenmascaró, que eso no funciona, que no existió. Con los pacientes graves en los barrios no había nadie, no estaba el Estado. Si el gobierno aportara un poco más de dinero e incluyera ese medicamento en el protocolo que ellos tienen, ayudaran a muchas personas y fueran menos quizás la cantidad de muertos que hubiesen habido en el país. Porque lo pude experimentar yo en mi vida, la reacción del medicamento que uno compra allá afuera. En los seis meses de pandemia, el gobierno nunca ha brindado un dato específico sobre la situación de la COVID-19 en Boaco o Chontales. El Independiente Observatorio Ciudadano registra que en Boaco se han dado 201 casos sospechosos de COVID-19, mientras en Chontales han sido 189. En Chontales, en cambio, se reportan al menos 101 muertes vinculadas a la pandemia y en Boaco, 56, según el último informe del observatorio. Sin embargo, médicos privados de ambos departamentos ganaderos ponen en duda las cifras. Eso a veces es difícil de, podría decir, como de valorar ese dato, porque no sabemos en realidad la cantidad exacta de pacientes contagiados, ¿verdad? Las personas que tienen la enfermedad no la sabemos realmente. Son datos que es difícil de decir sí o no, ¿verdad? Es válido. Depende, pues, de cómo se manejen las estadísticas. Esa es especulación. Y te lo voy a decir por qué es especulación. Porque aquí estaban proyectando, cuando se estuvieron proyectando 40 muertos, y aquí había más de 40 muertos en lo que iba de la epidemia. Se estuvieron proyectando exactamente, como vos decís, 300 y pico de casos. Si solo yo he atendido más de 300 casos. Como médico privado. El periodo más duro de la pandemia, en Boaco y Chontales, según médicos y pobladores, transcurrió en los meses de mayo y junio. La situación en Santo Tomás estuvo muy complicada. Aquí el cementerio lo tenemos a 100 metros, 150 metros lo más. Y los entierros nocturnos, pues, nos pusieron muy preocupados. Eran dos, tres entierros nocturnos, entierro express, que le llamamos. Lo que yo he visto en mi consulta es de que en un primer momento los casos fueron bastantes aquí en la ciudad. Uf, bastantísimo. Y ahorita, posteriormente, los casos de afuera, los casos de otros municipios, pues han ido aumentando. No es la proporción que hubo en ese momento en los casos de aquí en la ciudad, pero sí se están viendo más casos de afuera que casos de aquí en la ciudad. Inicialmente comenzó con los grupos vulnerables, aquellos que tenían patologías sobreagregadas, que fueron las grandes cantidades de mortalidad en Camuapa, de siete a ocho muertos diarios. Aquí en Buaco también, hablando Buaco urbano. Teustepe, como municipio, fue ese empalve, ni quiera Dios, las cantidades de entierro. San Lorenzo, Tecolostote, fue muy fuerte la epidemia. Fue en ese pico, fue en el pico mayor. Chontales es uno de los pocos departamentos de Nicaragua que no reporta muertos entre el personal de salud, según el observatorio. En Buaco se registran dos fallecidos vinculados a la pandemia. El último reporte señala que en Chontales se han dado nueve casos sospechosos de contagio entre los trabajadores sanitarios, mientras que en Buaco han sido tres. Estuve contagiado por el virus. Bueno, un proceso de más o menos unas tres semanas. Yo calculo que en el día yo atendía bien unos 15 casos de COVID. A veces podía ser un poco más. Diario. La carga viral era grande. Era de esperarse, era de esperarse eso porque los casos eran bastantísimos. Muchos de ellos mandé hacia el hospital, pues porque había casos graves y otros pues la mandaba a su casa. Unos bastante se manejaron en el caldo, la mayoría son leves.